Bien, yo creo que nos encontramos en un muy buen momento, físicamente, mentalmente también. Creo que este bache, en cuanto a resultados que tuvimos, nos va a ayudar a coger el impulso que necesitamos ahora en el final de temporada. Y bueno, empezamos bien el fin de pasado y a seguir con esta racha. Bueno, después de la victoria de Belche, ¿qué trató específicamente para el Merandés? Yo la verdad que me encuentro bien. Creo que estoy en un buen momento de la temporada. Justo para el final de temporada me encuentro bien. Estoy con muchísimas ganas y el equipo también lo ve igual. Así que estamos todos con muchísima ilusión para este sábado. Bueno, al final es diferente porque normalmente jugamos con dos y siempre tenemos a alguien por delante. Y jugando con tres tiene sus ventajas, que podemos dominar más el centro del campo. En tareas defensivas, por ejemplo, la semana pasada no estuvimos bien, que no nos superaron. Y muchas veces nos tocó estar por detrás del balón, que al final un equipo como el Elche, con la calidad que tiene, te somete a ello. Y yo creo que hay ganas en ese momento de defender con mucha gente. Y yo creo que por eso no nos hicieron tantas ocasiones respecto a los jugadores que tienen y la calidad que tienen. Entonces, bueno, luego es verdad también que al rogarle el balón sí que te falta esa figura por delante. Pero bueno, al final eso son circunstancias del partido que son diferentes planteamientos que tenemos para afrontarlos. Y yo creo que todos los entendemos bien y podemos usarlos en cualquier momento. Sí, muchas veces es difícil. Cuando un equipo se mete atrás, intentar hacerles daño. Porque cuando un equipo está con los once jugadores detrás del balón, en esta categoría es muy difícil hacerle daño. O sea, a nosotros también nos pasa. Cuando lo hacemos bien es difícil que nos hagan daño. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar para preparar bien el partido e intentar usar nuestros armas. Y seguro que vamos a tener oportunidades de hacer daño y sobre todo estar atento a esas vigilancias y a esos contragolpes que nos puedan hacer. Pues para que esa fortaleza suya que no nos perjudique luego a la hora de que nos ataquen. Y bueno, lo dije la última vez que vine aquí, que es una pasada. Yo creo que esa ilusión que tenemos nosotros dentro del vestuario y como grupo también está en todo el estadio, en toda Cantabria. Y eso pues por supuesto que lo notamos, tanto en casa como fuera de casa. Cada vez que nos toca viajar siempre viene la afición con nosotros. Y en casa la verdad que es una pasada jugar. Da mucho gusto, es un orgullo representar a toda Cantabria así, con toda esta gente apoyándonos. Así que sí, por supuesto que en el vestuario eso lo valoramos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!